Hola maestro, Julio Ñate Martínez, investigador musical. Yo nací en Villanueva, Guajira, en el 42, pero siempre he vivido en Valledupar y en Barranquilla. Ahora estoy nuevamente en Valledupar, dedicado pues a la investigación musical. ¿Cuánto llevo estudiando la música? Aproximadamente unos 15 años. A raíz de coleccionar discos, discos antiguos, a través del disco me fui enterando de una serie de cosas, de unos episodios muy simpáticos. Y quise compartir esto con el resto de la gente. Ya tengo escrito una obra que posiblemente en diciembre o entre enero y febrero pueda publicarse. ¿Cómo se llama? Posiblemente el título va a ser El mundo fantástico del vallenato. Y contempla lo que es la evolución que se ha dado en el vallenato a partir de la llegada del acordeón. O sea, desde que el acordeón pisó nuestro suelo hasta el día de hoy, qué cambios se han dado en los aires, en la manera de interpretarlos, en los mismos instrumentos, en la organología, en la condición social de los protagonistas, en fin. Toda esa serie de cosas que han ido cambiando a través de los años. Maestro Julio, ¿cuáles fueron los primeros músicos de vallenato que usted escuchó en su juventud? Bueno, de niño, lo primero que oí fue las canciones de Guillermo Buitrago y de Abel Antonio Viña. ¿Los conoció personalmente? A Buitrago no. Buitrago murió muy joven. Buitrago murió en el año 49. Pero él comenzó a grabar en el año 47 en la disquera Fuentes. Y anteriormente había un antecedente ya de él y de Abel Antonio en el año 44. Pero eso se hizo para una etiqueta foránea, para la Odeón de Argentina. Y esos discos no tuvieron mayor difusión. Pero el punto de partida de las grabaciones data del año 37, cuando el maestro Pacho Rada grabó un disco de acetato. Era una grabación artesanal. ¿Con qué empresa? No, dirigido por el maestro Ángel María Camacho y Cano. Reconocido pues hoy como el padre de la música costeña. Eso se dio en el 37 en los estudios de la voz de la patria. Pero como te digo, fue una grabación artesanal. Fue un solo disco que con el tiempo se deterioró. Pero la primera vez que se oyó un acordeón por las ondas hercianas fue en el acordeón del maestro Pacho Rada. ¿No fue por Abel Antonio Díaz y por Pacho Rada? No. Abel Antonio lo que pasa es que sí es el primero que graba comercialmente. Porque el disco del maestro Pacho Rada no se comercializó. Fue un disco que se tuvo en la emisora y se empleaba, se usaba. Pero las agujas de la época eran muy rústicas, muy ordinarias. Entonces iban deteriorando la capa de acetato que recubría el aluminio. Y el disco pues desapareció. Pero como te digo, es un punto de partida. ¿Cuáles fueron los temas de esa época, de ese día de esa grabación? Ese día de esa grabación fue un son que se llama el botón de oro. Y por el otro lado venía acoplado a una cumbia. El título es La Sabrosita. Ambas del maestro Pacho Rada. ¿Se considera el maestro Pacho Rada el creador del son? Bueno, cuando el maestro Rada nació, el son ya estaba flotando en el ambiente plateño. Y los mayores que él, entre ellos su papá, un callo de músicos, como dice el maestro Pacho Rada. Había unos señores Paso, Tránsito Saumet, Ángel Paso, Cristóbal Paso, Manuel Medina. Bueno, no era propiamente de plato, pero sí era cerca. Entonces, el maestro Pacho, pero allá se oía algo de merengue y se tocaba el son, pero no estaba diferenciado. Se utilizaba el mismo marcante del bajo para ambos aires. El maestro Pacho lo que hizo fue descifrar, que eran ritmos diferentes. Y pudo descifrar, pues, vale la repetición, el marcante del son, que fue lo que lo identificó. Y sí fue él la persona que se lo enseñó a los que surgieron después de él, a Lejo Durán, al mismo Luis Enrique Martínez, a Bel Antonio, a Juancho Polo. Fueron alumnos de él en la ejecución del son. Él salió de plato muy joven y anduvo por la zona bananera, anduvo prácticamente, pues, por todo el ámbito del Caribe, enseñando el son, inclusive, a músicos de San Jacinto. Me dice el maestro Adolfo Pacheco, que la primera vez que oyó hablar de son fue cuando llegó, cuando llegó Pachorrada, pues, a San Jacinto. Entonces, sí tiene el mérito y se le reconoce como el padre del son, porque fue el que lo diferenció y el que lo dio a conocer y se lo enseñó a los acordeoneros, pues, que surgieron después de él. Muy bien, maestro, otra preguntita que estábamos hablando aquí. Se habla de que Francisco Moscote Guerra es verdaderamente Francisco López. ¿Usted cree que es otra vez cierta o es el maestro Pacheco Rada Francisco López? Es un episodio vivido, a lo mejor, en similares circunstancias, pero en cada rincón de Colombia hay un Francisco, el hombre agazapado. Así se titula un ensayo del escritor e historiador José Guillermo Dañas, creo que es talaico y residencial de Caracol, de colonista del tiempo. Porque un episodio similar, pues, lo vivió Francisco Moscote, lo vivió el maestro Pachorrada, lo vivió Pedro Nolasco Martínez del Paso, el papá de Samuelito Martínez. Y episodios similares, pues, registra la historia, inclusive a través de libros escritos hace muchísimo tiempo, como el de Florentino el Araucano, que era un arpista que venció al demonio, pues, en un enfrentamiento de coplas allí en el llano. Hay otro episodio idéntico, que era el de Salustiano Zúñiga Porto, un isleño de dudosa procedencia que en el Darien tuvo una pequeña orquesta donde el acordeón era el instrumento líder. Y dicen que una vez, frente a las playas del Golfo del Darien, venció al demonio a punta de acordeón. Entonces, realmente, eso de reconocer, pues, que sea Francisco el Hombre el uno y el otro, yo no le concedo mayor importancia a Francisco el Hombre. Me dice Luis Enrique Martínez que él lo conoció y que el papá le explicaba que le decía a Francisco el Hombre, porque él cuando estaba tomando trago, decía, yo soy Francisco el Hombre, aquí en Galán, en el pueblo, pues, donde él nació. Entonces, al maestro Pacho, parece que él desde pequeño fue muy despierto, fue avesado, temerario. Y un tío, teniendo él 8 o 10 años, le decía, usted es un hombre, usted es el hombre, porque realmente, pues, había dado muestras de no tener temores como corresponde, pues, a un niño de esa edad. Entonces, realmente, yo pienso, pues, que eso no tiene realmente la mayor importancia, porque fueron episodios similares que vivieron ambos, sencillamente, Francisco Moscote tuvo una mayor trascendencia, porque a través del Festival Vallenato, que es cuando se abre el compás y empieza a hablarse y a mostrarse la cultura vallenata, se resaltó el nombre de él, cogió, pues, una dimensión mítica, inusitada, pero, como les digo, exactamente lo mismo que le pasó a Francisco el Hombre, le pasó al maestro Pachorrada.